Bueno, muy bien. Hola amigos y amantes de su infancia. Hoy les traigo Mary Poppins, así les acabo la infancia, en realidad. Esto es una película que salió el año pasado, en diciembre. Como fue un año de malas películas, Disney decidió asesinar algo más de nuestra infancia, nuestra alma y nuestra vida. Y decidió sacar esta película, ¿no? Bueno, 78% en Rotten Tomatoes, 69% de puntaje de la audiencia. Esta vez, digamos que Mary Poppins es Emily Blunt. Después hay otro flaco, que me niego a decir el nombre, que por ser latino le dieron el papel que tenía antes, Dick Van Dyke. Que realmente lo extrañé en esta película. Dura dos horas y pico. Y bueno, digamos que te van desgarrando tu infancia, ¿no? Está Colin Firth. Está como se llama, Meryl Streep. No sé para qué, pero están. Voy revisando los datos de Mary Poppins. Costó 130 millones y digamos que recaudó 200. Y esto demuestra que no gustó. Y no gustó y les voy a decir una cosa. Tanto algunos críticos se animaron a... Calculo que por el hecho de que te destroza la imagen de Mary Poppins, que salieron a darle mala calificación abiertamente. Lo cual es raro en la crítica actual. La verdad que coincide en muchas de las cosas que dicen. Por ejemplo, que el problema real es que la película no hace su propia magia. O que esta secuela está profundamente hundida, por no hablar de innecesaria. Poco mágica y a menudo poco feliz. Y creo que en eso coincidimos. Cuando empezamos a ver la película era más o menos. ¿Qué te parece? O sea, ¿vos la verías de vuelta? No. Lo que sentí ya al principio nomás, desencanto. Si yo les voy a contar por qué vi esta película. Esta película yo no la iba a ver y no iba a hacer review. Pero a esta persona, o sea, a todo se le ocurrió de que había que verla porque yo iba a sufrir. Lo que no sabe es que yo ya estoy inmune después de... Bueno, el especial de fin de año de Doctor Who por dos. Los últimos Jedi por dos. Y bueno, Star Trek Discovery. Bueno, y todo lo demás. Yo ya estoy inmunizado. Yo ya no tengo alma. Va, me quedaba, pero la perdí con esta. Entonces, la moza, como que en algunos momentos se nos iba. Decía, sí, me voy a comprar cigarros porque no. No, ayer me pidió por favor que la cortara. Para que tengan una idea con lo que se van a encontrar. Que por favor la cortara porque era un sufrimiento, ¿no? Esta película es de esas películas que asesinas de infancia. Esto asesina a tu infancia. Si viste la original y a todo el que me vaya a tirar mierda porque estoy matando una película de Disney, les recomiendo, vayan a ver la original. Huyan de esto. Si no la vieron, no la vean. No la vean porque realmente es malísima. No, y que se van a quedar con una imagen de Mary Poppins horrible. Y no es así, es todo lo contrario. No. No estaba Mary Poppins ahí. En esta película no. No la van a encontrar. Si tuvieras que resumir de esta película. ¿Resumir? Sí, así que lo que te dejó, lo bueno, lo malo. No, tristeza, desencanto. Nada que ver. Uno que vio a Mary Poppins, no, tristeza, ¿verdad? Salvo por los personajes que aparecen al final, bueno, pero... Sí, sí, no, eso... No importa el spoiler porque la verdad que la película no importa, no importa nada. No importa nada. Ustedes lo van a ver en las críticas, en Rotten Tomatoes. Entonces, la gente que yo, al menos la que comparto, la percepción, todos dicen lo mismo. Lo que levanta esta película y el final de esta película, vamos a decir que esta película tiene tres partes, ¿no? Es la clásica estructura de películas, ¿no? Tenemos un inicio, tenemos el desarrollo y la conclusión. Lo que es el inicio y el desarrollo, estamos hablando aproximadamente una hora treinta y cinco, una hora cuarenta películas. Se te hace eterno. Sí. Las canciones son olvidables, son vagas, acá no hay coreografías. Emily Blunt no sabe bailar. El otro, el compañero, digamos que el compañero es Julie Andrews, que era Dick Van Dyke, es un bailarín de tap. Tap, entonces, como que le ponía, onda. Onda. En esta película lo trajeron a Dick Van Dyke. Con ochenta años, bailó más de lo que bailaron los otros dos. ¿En cuánto? ¿Qué bailó? No, bailó poquito. ¿Por eso? Imagínate en dos horas. Hizo un par de pasos, estoy hablando de un hombre de ochenta años, que hizo un par de pasos que estaban mejores que todos los pasos que hicieron en toda la película, ¿no? Tampoco le voy a pedir a Dick Van Dyke que baile como bailó en esa película. Pero lo que te levanta la película es que aparece Angela Lansbury al final y que aparece Dick Van Dyke. Después el resto de los personajes realmente no. No, ni siquiera la levanta, tampoco te genera emoción, pero... La nostalgia de verlo. Eso, nada más. No, juega mucho. No levanta nada. Disney trata de jugar con la nostalgia y no logra, no logra transmitir eso porque para esta película no hay magia. O no la quieren hacer como algo explícito. Hasta el final, qué bueno, que dice todo lo que pasó, en realidad había pasado, pero no mencionan la magia. Que era algo que siempre mencionaba Mary Poppins. Emily Blunt no tiene alma. Es una perra psicótica que no tiene alma. Lo voy a decir así porque me acaba de desgarrar a Mary Poppins. O sea, cuando era chico yo quería una niñera como Mary Poppins. Ahora me parece una perra psicópata que no tiene alma para nada y que trata a los chiquilines. Y se quiere hacer la buena y en mí me da miedo. Lo voy a decir así. Es horrible, es horrible porque Mary Poppins era rígida pero mostraba cierta emoción. Y la perra psicópata esta no muestra emoción. Yo no le vi una emoción. Era cariñosa Mary Poppins. Sí. ¿Y esto qué era? Esto era... Esto era un Dalek. ¿Qué era? Esto era un Dalek que para mí... No, es que era eso. Sí. Nunca le vi la espalda a Mary Poppins. Capaz que estaba prendido el Dalek en la espalda. El Dalek de... Era como... ¿Qué sé yo? ¿Viste los dementores? Sí. Ah, sí. Iba sacándote el alma de a poquito. Era... Pero realmente es una cosa que uno no entiende. Pero no es gracioso tampoco. No. Porque la verdad que el desencanto que se siente... Es triste. Te deja un vacío. Te deja un vacío. Yo creo que... Es triste. Yo lo definiría como si vieron esta película y vieron la... La anterior van a quedar con un vacío en su alma. Sí. Así lo sentí yo. Triste. Tristeza. A pesar que ya no me queda alma después de ver esta película. Lo sentí. Bueno. Me dolió ver que le hicieran eso a un personaje que era muy... Sí. Digamos que el ritmo de la película es lento. Es una película que... Innecesaria. La mayor parte de la película es innecesaria. Vos no entendés qué es lo que te quieren contar. Porque la película en un momento se centra en la pérdida de la madre. Pero en realidad nadie extraña a la madre. Nadie extraña a la madre. O sea, así que superaron la muerte de la madre en teoría por lo que te presentan. El padre parece que la ha llevado bien. No hay algo orgánico para decir, bueno, Mary Popp y... Y lo puntual que era la pérdida de la casa, en teoría, que... Sí. Pero... Por el malvado banquero. Y nos vamos a lo material. Sentimientos. Cero. Cero. En un momento... Bueno, dicen, sí, que ahí ve a la madre o a la esposa en todas partes con él. Que esa sería la parte... Porque una casa, una casa. Pero digamos que las canciones son forzadas. Porque, por ejemplo, hay un momento en donde entran a este mundo de dibujos que está espantosamente hecho. De eso voy a hablarlo más adelante. Es que no me quiero reír porque la verdad que... Y te da, por ejemplo, habla de que un libro hay que juzgarlo por la portada, ¿no? Y vos decís, ¿por qué mierda le vas a enseñar esto si nunca se planteó? Nunca se planteó una situación para, digamos, enseñarle eso a los chiquilines. Claro, la idea de enseñarles eso era que más adelante el banquero que se hacía el bueno era malo. Pero no se había planteado. O sea, eso no entra como algo orgánico. Entra como algo con calzador para justificar que los chiquilines se den cuenta que, digo, tampoco necesitaban mucho porque escuchan al tipo decir le quiero robar la casa a este loco. O sea, tampoco es que lo tengas que juzgar por lo que dice. No por la portada. Entonces, uno llega a esas cosas que no entiende. O sea, van forzando una trama que en realidad no es necesaria. Mary Poppins se podía haber quedado en su universo realmente. A nadie le llama la atención que Mary Poppins no ha envejecido. Todos saben que es mágica, menos, digamos, esta familia que son los niños de... De la primera. De la primera. Pero ellos no se dan cuenta que la mujer no envejeció. Y no creen en la magia. Y la mujer no envejeció en 30 años. O sea, ¿qué pasa? O sea, no se acordaban de la magia, ¿no? Supuestamente te haces adulto y no te acordás. Pero sí se acordaban de ella. Sí. ¿Y por qué? No entendí. No sé, porque no lo explican. Dicen algo de que los adultos después no se acuerdan. Pero algunos se acordaban. Pero, ahí va. Algunos se acordaban. Algunos se acordaban. Bueno, sinceramente, yo espero que me pase como le pasan a los adultos con la magia. Y yo mañana no me acuerdo de esta película. La única magia que hizo ella en esta película fue, en teoría, algo parecido. Pero tampoco es tal cual. Fue en la bañera con los niños. ¿No? Flip-flop. ¿Después? Pero en la primera era todo magia. Y los puso de cabeza también, no te olvides. Los puso de cabeza. Fueron a ese mundo subterráneo, que en realidad no era subterráneo. Pero esa parte yo me había ido. Ah, no, no. Ya, sí. No, pero vos me dijiste, ¿por qué hay casas? Y ahí me di cuenta de que en el mundo subterráneo están todos estos deshocinadores. Bueno, en realidad son los que prenden las lámparas. Faroleros. Ahí va, los faroleros. Y están también las casas. Y yo decía, ¿por qué hay casas en el desagüe? Porque hay faroles en el desagüe. Porque hay faroles. ¿Por qué hay faroleros? Bueno, no explica. Tampoco importa. Magia. Magia. Que no existe en esta película. Pero es magia. Pero la magia esa no... No, yo no la entendí. Yo sinceramente me morí, me morí mirándola. Las canciones son olvidables, eso se lo va a decir cualquiera. No tenemos tampoco coreografías buenas. Meryl Streep no tendría que estar en esta película. No sé qué hacía. Y no porque la mujer sea mala actriz, porque no sé qué hacía. Porque era la prima de Mary Poppins. Que te lo arregla todo. Un recurso vacío. Yo vi muchas veces Mary Poppins y no recuerdo una prima. No, no, esto es extensión de... Este es como los Dalek que ahora tienen poderes. Bueno, este es igual. No recuerdo una prima. Como que David creó los... Que de tipo así. Ah. Es que... ¿Por qué? ¿Para qué? Para meter a un personaje conocido que te traiga gente para vender entradas. Sí. He escuchado críticas de gente que dice que cuando eran chicos si vieron la película original salían cantando las canciones y acá no. Es que sí. Yo me acuerdo de haberla... Éramos chicos y la cantábamos todo el tiempo. Sí. Yo me acuerdo que era un retrasado, un disco rayado que cantaba siempre las canciones de Mary Poppins. Sí. Ahora no. Así que este tipo de películas es un destructor de franquicia. Ya les digo. Sí. Los últimos Jedi, la temporada 11 de Doctora Q, Mary Poppins, Star Trek Discovery... Y podemos seguir. Seguir. Toda la saga de Ridley Scott nueva de Alien. La película nueva de Predador. No. Podemos seguir. Y todo esto nos ha dejado el 2018. Sí. Así que si alguien tiene la felicidad de tirarme mierda en la caja de comentarios, acuérdense de todas esas franquicias. Si recuerden lo que les digo. Esta película destroza la película anterior. Y lo lamento. Es que yo creo que... No sé, porque hemos leído otros comentarios positivos que no sé de quién, pero está... Sí, lo tengo acá. Creo que no. Mirá acá. Para criticar o comentar o algo que digas positivo, tenés que ver la primera. Tenés que ver a Mary Poppins. Si no, tenés que ver las dos. Pero por ejemplo, no en los comentarios positivos. Hay uno que dice, esto tuvo momentos que fueron excepcionales. Algunas escenas mejor que la primera. Debes ver. No te explico qué. Pero cuál. Ni cuál. O sea, esto está armado. Otro pone, me encantó que todas las aventuras siguieran el libro. ¿Qué libro? Si esto es una historia original. Es el regreso de Mary Poppins. Bueno, sigue el libro. La trama de la historia estaba muy lejos, pero las aventuras aún eran increíbles. Emily Blunt capturó perfectamente la personalidad de Mary Poppins. No, es otra Mary Poppins. Le hicieron un lago de cerebro. No sé qué le pasó a esta Mary Poppins. Las aventuras. ¿Qué aventuras? ¿Qué aventuras hubo? No sé. No, no es chistoso. La verdad que no es gracioso. No estoy llorando. No estoy llorando. Porque yo me reiría. O sea, yo la puse y digo, vamos a ver cómo sufre. En realidad terminé sufriendo yo también y fue triste. Yo ya no tengo... Triste. Mirá, está. Cinco estrellas. Bien hecho. Es muy especial para mí experimentar Mary Poppins Returns con mis dos más de 20 hijas. La mierda. Mi esposa y yo originalmente compartimos nuestra... Será hijas con más de 20 años. Claro, sí, sí. Agradecer. Mary Poppins... Ahora tiene que compartir esto conmigo, sin palabras. Lin Manuel Miranda lo clavó. No, no lo clavó. Yo extrañaba al otro. ¿De qué me estás hablando? No podés comparar a este... Y el baile, el baile bajo la lluvia, ¿no? Nunca... ¿Dónde estaba? No sé. Yo moría, yo moría. Moría. Pensé que en el 2018 ya me había dado todos los palos que me podía dar. Y siempre sale... Un baile, porque la verdad que nunca se bailó acá. Hay 46 páginas en Rotten Tomatoes que pueden verlo, ¿no? Yo lo que les voy a decir es una cosa. Vean la película vieja. Compárenla con esta. No tiene comparación. El mundo de dibujos, les digo más... Esta película tiene 50 y pico de años, si no me equivoco. El mundo de los dibujos estaba mejor en la película vieja. Los personajes de la película vieja están mil veces mejor. ¿El vestuario? Escritos. ¿El vestuario? El vestuario es asqueroso. Es espantoso. Es asqueroso. Te quema los ojos. Sí. La verdad que sí. Te da un picante a ver esta película. El color. ¿Por qué? Te queman los ojos el color de la ropa. Por favor. Yo ya me estoy rascando. Yo me empiezo a dar urticaria. Porque yo me empiezo a acordar de lo viejo. ¿Por qué tanto color? No lo entiendo. Si Mary Poppins no tenía color. No era así. No es Mary Poppins. Tenía algún colorido, pero no así, chichón. Pero esos colores chichones. No, 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 nada que ver. Nada que ver. Es más, el lugar más colorido era el mundo de los dibujos, pero justamente como una manera de contrastar, ¿no? Es más, está hecho en la antigua, digamos, Inglaterra industrial porque era un mundo gris. O sea, la verdad que ese es el... Acá no. Acá cuando estás en el mundo de los dibujos y están cantando, te das cuenta que están adentro de una sala de teatro. Y que el resto está todo puesto así nomás. Los efectos son horribles. No sé si porque estará hecho para 3D, pero me desagradaron, me sacaron de la película. Yo decía pantalla azul, pantalla verde o no sé. Ya no sé ni de qué color. Tal y cual. Es horrible. Sinceramente, no le pegaron. ¿No le pegaron? No. Pero bueno, no sé si querés decir algo más de esta película sin alma y sin nada. No. No. ¿La verías de vuelta? No. Es más, tendríamos que ver a Mary Poppins, la original, para poder calmar esta pena. No, me moriría más. Me daría más tristeza. No, pero es como... Ver en qué quedó esto. Ni siquiera la palabra mágica. Emily Blunt no estaba para este papel. No sé si es por un tema de dirección o qué. Creo que el problema fue dirección en esta película. Y la historia que... La historia es innecesaria. La verdad... Es más, yo sabía que el... ¿Para qué una niñera? ¿Para qué...? Digamos el voucher, ¿viste? El voucher ese que encuentran. Ya sabía que estaba atrás del dibujo de la familia. Ajá. Ya de entrada sabía que iba a estar ahí. O sea, cuando te hacen ese giro, ya lo sabés. Y justo, con el tiempo justo para llegar y después pasa todo convenientemente para que la trama siga para adelante. Y la Mary Poppins lo podía haber resuelto así y todo este trayecto fue un trayecto aburrido. Para nada. Porque en realidad no sé qué quería lograr Mary Poppins con todas estas cosas que hizo. Porque la familia de última está unida. O sea... ¿Para qué vino? ¿Por qué vino? ¿Quién la llamó? Nadie la llamó. No, pero aparte no había unión. No había problemas familiares. Los niños habían aceptado que la madre había muerto. El marido había aceptado que la madre había muerto y que bueno, que era difícil crear a los hijos. Que venga Mary Poppins no va a dejar de ser difícil. ¿Y no? Y que los niños se sabían cuidar. Los niños se sabían cuidar. O sea, se perdía el chico. Bueno, cada uno por tres el chico se iba. Pero bueno. Porque es un niño y era chiquito y bueno, estaba... La familia estaba bien, tenía buena contención porque tenía la cocinera, tenía la hermana. O sea, tampoco había una justificación de la aparición de Mary Poppins. Así que bueno, olvidable, señores. Lamento decirles a los amantes de esta película. No puedo acompañarlos en el sentimiento. Es más, he muerto luego de ver esta película y no creo que vaya a resucitar. ¿Amantes de qué película? De El regreso de Mary Poppins. No puede haber amantes de El regreso. No puede haber. Van a ver, vas a ver en la caja de comentarios. No los puede haber. Sí, sí, sí. Van a ver y van a tirar todo su veneno. Si realmente conoces a Mary Poppins, sabes que esto no es Mary Poppins. Así que no puede haber amantes. ¿Cómo que no? Mirá, acá tenés unos cuatro. ¿Sabes vos que seas amante de algo sin sentido? Ahí está. No, no, pero tenés gente que le puso cinco. Mirá, bien hecho. Es muy especial para mí experimentar Mary Poppins. Pero esa gente, eso no existe, ¿no? Son, son, no, eso no existe. No tiene ni foto, ¿no? Pero está, pero le ponen bien hecho. A ver si pusieron algún otro más ahí como para dejarlos con un, no sé, yo qué sé. No, esa, ya no tiene foto. Mirá, esto, esto. Todas las estrellas del mundo, pero no existen. Esto, esto ya lo vi y se me envenenó. Gran película, cantando, bailando, nuevas canciones y un par de sorpresas. Qué sorpresa al final. Y los personajes, como la gente. Ya sabíamos que iba a estar, yo estaba esperando a Dick Van Dyke porque sabía que Katy. Sí, obvio, pero está. Y que estaba en Shilalan. Como eso no existe, realmente no. Gran actuación también. Sí, gran actuación. Pero no, que no se va. Mirá eso. Mirá esto. Es un testamento. Cuatro y medio. Y bueno, está ahí. No lo entiendo. Bueno, aparte, no hay bailes. No hay bailes. Los bailes son totalmente olvidables, cosa que extrañé. Las coreografías son terribles. La música no hay ninguna que sea memorable. Y es de lo que se queja la gente. Y la gente, nuevamente, en la taquilla, la mató. La mató. Y... Como corresponde. Es una película a quien va dirigida. No sé. No sé. Trata de dar nostalgia. Porque si quiere recaudar. ¿Va a ir al público? Pero la hermana del tipo es activista por los derechos de los obreros. ¿Qué pinta una sindicalista en Mary Poppins? Ajá. ¿No? ¿Qué pinta? Querían traer a Dick Van Dyke. Dick Van Dyke hacía el papel de este que se ha vivido por el mundo. ¿Te acordaste? Sí. ¿Por qué no lo hiciste volver? Para el... Digamos, el final. Para todo el tercer acto. Traías de vuelta a Dick Van Dyke. Que se juntara con el... El supuesto niño que hace este loco... ¿No? Sí. Angela Lansbury. Que apareciera ahí en la mitad de la película y tuviera participación en el tercer acto. No, le vamos a meter tres segundos dando unos globos de mierda y ya está. Puedo decir, pero esta película es un desmadre total. O sea... Hubiese estado bueno que estuvieran los dos. Dick Van Dyke y el otro. Y ahí hubiese levantado. El muchacho este, digamos que el que hace del alumbrador, del... Farolero. El farolero. Sí, farolero. Tiene momentos que va bien, que es el que lleva, porque realmente Millie Blunt no lleva esta película. El que lo termina llevando un poco y con el que uno termina sintiendo cierto aprecio es el farolero. Pero también tiene sus caídas. Es un tipo que tiene caídas. O sea, es un personaje que va teniendo caídas por la trama. La trama misma lo tira. Pero cuando él aparece, te das cuenta que el que lleva el ritmo es él. No es Mary Poppins. Y debe ser Mary Poppins. Sí. En un momento, para que te hagan una idea, Mary Poppins fue la primer película que hizo Julie Andrews. Se le puso a Dick Van Dyke, primero porque bailaba, bailaba y cantaba. Y aparte porque era, digamos, el gancho, ¿no? Entonces, Dick Van Dyke bajó un poco para llegar al nivel, para mantener un nivel con Julie Andrews y que fuese algo armónico. Entonces, los que llevan esa película es la dupla Dick Van Dyke-Julie Andrews. Si uno ve el ritmo de la película, Dick Van Dyke es el compañero de Mary Poppins. No es el amante, no hay nada romántico. Pero es el amigo, el compañero que la ayuda a llevar la película. Porque Julie Andrews no tenía un bagaje atrás. Por eso estaba escrito de esa manera. Y el resto de los personajes, porque el personaje, el padre de los niños, también era otro que aportaba y aportaba muchísimo. Entonces, tenías un montón de condimentos en esa película que todos empujaban para que esa película tuviera 13 nominaciones al Oscar. ¿Tres? Trece. Las canciones también estuvieron a mes, creo que ganó a Mejor Canción, inclusive. Pero dos de las canciones se volvieron icónicas. Pero icónicas del punto de que pasaron las décadas y hasta el día de hoy siguen siendo icónicas. Esta película no logra una sola canción icónica. Toda la música está bajada de ritmo para que Emily Blunt pueda hacer algo de coreografía que es muy poco. Es más, era preferible que no hiciera nada, porque para la coreografía que hace... Pero no era muy difícil colocar una de las dos canciones icónicas y ya estaba. Por lo menos algo... Yo creo que sí. O un remasterizado. Te llenaba... Haber hecho un remix. O te transportaba a la otra película. Esto no, ni siquiera no el nombre, pero no es Mary Poppins. No, y la personalidad no es de Mary Poppins. Tampoco. O sea, a mí la verdad que la actuación de la actriz fue... Para nada. Me echó. No es Mary Poppins. Yo creo que echó a todo el mundo. No es Mary Poppins. Es Poppins, Poppins. Es... es... es caca. Pero bueno, no sé, si la vieron pongan todo lo que les pareció en la caja de comentarios. Yo realmente... Le voy a decir una cosa. Esta para mí es la peor película que he tenido que hacerle la crítica. Y voy a explicar por qué. Tiene un presupuesto que no tienen todas las otras malas películas. El estudio tiene una posibilidad de conseguir actores que otras como Asylum o demás no tienen. Tienen todos los medios técnicos, tanto en lo que es música, en lo que son efectos y demás, en guionistas, y presentar una película que solamente es para recaudar, jugar un poquito con la nostalgia y nada más. Es... una película vacía. Realmente una falta de respeto para la película anterior, en mi opinión. Pero bueno, me gustaría saber su opinión. Póngala en la caja de comentarios. Y como siempre, si les gustó el vídeo, agradecería una manita arriba, que comenten, que compartan, se suscriban. Que no vean la película esta porque realmente es horrible. Salvo que sean masoquistas como yo y ahí pueden verla. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Esperemos que... no con la tercera parte de Mary Pop. Hasta luego, buena semana. Y bueno, que lo supercalifragilístico, espiralidoso, los acompaña a todos. Sí. Porque a nosotros no. No. Estoy más muerto de nunca. Triste. No puede ver esta película. Sí. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.